Y pese a los desalojos y las detenciones en Estados Unidos, los estudiantes siguen levantando campamentos en las principales universidades del país en apoyo a Gaza. Unas protestas que han comenzado a imitar también universitarios en Francia. Crece la protesta en las universidades de Estados Unidos. Así se ve desde el aire el campamento que han levantado en el campus de California, para decir no al genocidio en Gaza. Seguiremos aquí hasta que se corten los vínculos con Israel y dejen de usar la fuerza contra nuestras acciones pacíficas, dice una de las organizadoras. La situación se repite por todo el país. Pese a los desalojos y detenciones, los estudiantes siguen levantando tiendas de campaña en las principales universidades. La de Colombia en Nueva York, la de George Washington en la capital. Elevan así la presión contra el gobierno de Biden y su apoyo incondicional a Israel. No quedan universidades en pie en Gaza. Como estudiantes y como seres humanos, tenemos que estar aquí, dice esta chica. Los jóvenes fueron clave para la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. A seis meses de las presidenciales, este estallido de malestar, que no se veía desde la guerra de Vietnam, puede complicar aún más su reelección. No solo en Estados Unidos. Los universitarios también se han levantado en Francia, tomando la prestigiosa Universidad de Ciencias Políticas de París, en solidaridad con Gaza. Tras horas de tensión y enfrentamientos, la dirección anunciaba un acuerdo con los manifestantes. Abrirá un debate interno y suspenderá los procedimientos disciplinarios contra estudiantes, a cambio de que estos desalojen las instalaciones y se comprometan a no perturbar las clases ni los exámenes. Es la concentración que ha reunido hoy a decenas de personas en Madrid. Piden un alto el fuego en Gaza y que termine la guerra. Entre ellos había personas del mundo de la cultura como Miguel Ríos, Fernando Colomo o Javier Féser. Han leído un manifiesto que han firmado 12.000 personalidades. En él piden que se reconozca el Estado palestino. Y unos 60 vecinos de Santander se han encerrado en una parroquia de la ciudad para mostrar su apoyo al pueblo palestino. Piden un alto el fuego inmediato. Su objetivo es permanecer allí hasta el lunes.